Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Info Clima. Continúa la semana día miércoles y hay pocos cambios en cuanto a las temperaturas, pero ya con tiempo inestable en todo el centro y el norte del país, con lluvias y lluvias de variedad de intensidad. Nos situamos en la provincia de Buenos Aires, donde todo el oeste tiene cielo mayormente cubierto, con tiempo algo inestable. Mínimas de 10, 11 y 13, máxima de 20, 22 y hasta 24 grados. Mientras que todo el este, cielo con nubosidad variable, mínima de 11 y 15, máxima de 22 y 25 grados. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Tenga en cuenta que para más información puede ingresar a infoclima.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.